No mames La desesperación con ese puente que colapsó allí en México, exactamente en Cuernavaca y derivó en la atención de 25 personas heridas durante la caída de ese puente que estaba siendo reinaugurado. Por eso entre los heridos está el intendente del lugar, también parte de su gabinete, algunos familiares del intendente y vecinos reconocidos de Cuernavaca que habían asistido a ese lugar. Porque el puente es bastante significativo para lo que es ese sector de México. Bueno, la reinauguración, fíjate cómo terminó, se dio la estructura y no estamos hablando de muertos, pero de milagro. En un ratito lo vamos a ampliar.